Lo que yo a mí esperaría, que un proyecto no tuviera sino 11 paginitas y que en cada paginita estuviera escrito específicamente lo que se necesita. A veces hay unos proyectos de 50, 60 páginas, todo empantanados y uno no sabe qué es lo que la persona en realidad quiere. Pero conoce cosas claras que tenga, qué va a hacer, por qué lo va a hacer, para qué lo va a hacer, alguien lo hizo, tan, tan, eso es lo importante. La justificación tiene dos elementos claves. Un elemento clave que responde a la pregunta por qué lo va a hacer. Y por lo general casi todos nosotros hacemos justificaciones del por qué. Primero porque yo sé de eso y por eso escogí el tema de la lectura comprensible. Segundo porque a partir de la descripción y del planteamiento del problema demostré que era necesario hacerlo. Tercero revisé los antecedentes y encontré que nadie lo ha hecho. O sea que como yo sé de eso, es necesario hacerlo y nadie lo ha hecho, a mí me toca hacerlo. Y entonces yo digo el por qué. Entonces, ¿por qué hay que tapar las alcantarillas? Porque hay huecos en las alcantarillas. O sea que parece que la justificación, primera parte de la justificación es la ratificación de que ese es un problema. Segundo, de que es urgente resolver ese problema. Y tercero, que nadie ha resuelto el problema ni de la forma como yo pretendo resolverlo. Pero ahora viene una pregunta. Si nadie ha resuelto eso y nadie ha hecho lo de usted, ¿usted por qué va a ser tan lambón de hacerlo de primero? Y nunca ponemos eso en la justificación y es lo más importante. Entonces el segundo párrafo es como hacernos esta pregunta. ¿Para qué lo va a hacer usted? Pero no en términos de objetivos, sino de lo siguiente. ¿Cuáles son las bondades de su trabajo? ¿Cuáles son los beneficios que le trae a usted, a la institución educativa, a la comunidad, al contexto de su trabajo? Entonces, ¿cuáles son sus aportes al trabajo? ¿Y cuál es el impacto que el trabajo suyo va a producir? En pocas palabras, ¿cuál es el valor agregado del trabajo? O sea que si usted en la justificación pone todos los aportes, la gente que le lee el trabajo dice, esa manera hay que hacerlo. Pero como las bondades, los beneficios, los aportes, el impacto, el valor agregado del trabajo. ¿Qué significa esto y por qué es importante esto? Es importante por lo siguiente. Porque usted sin darse cuenta, antes de hacer el proyecto, en su mente ya están las conclusiones del mismo. O sea que una persona que ya tiene en su mente las conclusiones de lo que va a alcanzar, es una persona que tiene como mayor certeza o evidencia lógica, por lo menos evidencia lógica, de lo que va a hacer. Entonces, ¿es lo posible que un estudiante cuando esté haciendo la justificación no le pregunte simplemente por qué? Porque él dirá, es necesario hacerlo, yo estoy seguro que hay que hacerlo y nadie lo ha hecho y ya le demostré los antecedentes que nadie lo ha hecho. Bueno, y si nadie lo ha hecho y ya hemos vivido tranquilos sin eso, ¿usted por qué cree que es importante hacerlo? ¿Qué le aporta eso a la comunidad? ¿Qué beneficios le trae? Ese proyecto, ¿qué significa en términos de impacto? ¿Cuáles son las rondadas? Es decir, ¿cuál es el valor agregado de resolver ese problema? Entonces voy a decir una cosa con el ejemplo que vengo trabajando. Hace un empalve, hace un empalve entre el problema y la alternativa de solución al problema, pero con un valor agregado. La primera parte me ratifica que ese es el problema. Segundo, que yo ya tomé una postura crítica sobre el problema. Tercero, que yo ya caractericé muy bien el problema. Cuarto, que estoy seguro que nadie lo ha resuelto y que si ha resuelto, no ha resuelto el problema que yo tengo. O sea, quinto, que yo ya sé que este es el problema que tengo que resolver. Y usted lo muestra en el primer paro. Y ahora se hace la pregunta, ¿y yo por qué tengo que resolver este problema? ¿Para graduarme? O en realidad, porque espero algo más. Ese algo más es el valor agregado. Entonces mire lo curioso, que si usted tiene esto claro antes de empezar a trabajar, ya tiene las conclusiones del último capítulo después de que usted va a hacer el trabajo. Y usted dice, beneficios alcanzados.